¡Muy buenas a todos! ¡Estamos en Stranded Sail Explorers of the Cursorized! ¡En vivo amigles! Bueno, el caso es que estamos en un juego que da exploración, da gestión, da de todo, da de todo. Un mundo piratilla y demás y vamos a empezar para que sepáis la historia. ¿Quién eres? Yo soy un hombre. Me llamo... Mike. Más o menos. Iniciar la aventura. Ahí lo tenemos, sí señor. Bueno, pues nos vamos a meter en la aventurilla de un pequeño piratilla que se va a ir con su padre de viaje, al cual le va a suceder algo. ¡Vostezo! Ahí lo tenéis. Así somos nosotros. ¡Hola mundo! Lo de hola mundo, voy a empezar a coger ese saludo, ¿eh? En el pine igual, en el pine ahí, plan. ¡Hola mundo! ¡Hola universo! Voy a empezar a coger y decir ¡Hola mundo! Lo vamos a pedir como un saludo. ¡Hola mundo! Hoy es un gran día. Mira, si me acuerdo en el próximo vídeo, voy a decir ¡Hola mundo! Hoy es un gran día porque tenemos... Se me va la olla. Vas a aprender una gran aventura. Vas a viajar hasta el otro lado del gran océano. A un lugar de frondosos bosques y gélidos glaciales. Además, esta noche has tenido un sueño muy extraño. Había una isla exótica. Un loro. Que hablaba y... No sigas, por favor, no sigas. Fiel y Family. Isla exótica. Un loro que hablaba. No sigamos por ahí. Los restos de un naufragio. A cambiar de tema, ¿eh? Menos mal que se lo he dicho. ¿Tener algún significado? Pasemos de tema. ¿No lo sabes? Sí, sí, lo sé. Pero no quiero decirlo. ¿Y eso qué es? Pues que no quiero decírtelo. ¿Estás hablando conmigo, tío? Que no quiero decírtelo. O sea, exótico, loros, sofí... En fin, vámonos. Una nota de tu padre. Ya estamos con los padres. Yo los juegos y los padres no los llevo bien. Lo sabéis, ¿no? O sea, Portia. ¿Queréis? O sea, iros a Portia. Tío, empecéis a ver el primer capítulo de Portia. Y en el primer día os explico el por qué lo de los padres. Ya lo entendéis. Recorre la zona. ¡Vamooos! Ya, ¿y ahora qué? A ver, interactúa con objetos. Acerca a un objeto interactivo e interactúa. ¿Y cuál es el objeto? Aquí. Aquí, un mapa. Buenos días. Ya estamos con las cartas. Pero, ¿por qué? Buenos días, hijo. Buenos días, padre. Espero que hayas dormido bien y que te encuentres con energías para cometer la gran travesía. La tripulación y yo estamos haciendo preparativos en el muelle. No lo digan más. Te vas a ir sin mí. Ven en cuanto puedas, por favor. No nos gustaría marchar sin ti. Es que no estoy viendo. Es que se ve venir. Por data. Te he dejado una mochila como regalo de cumpleaños. Aunque ya ha pasado. Si es que se va a repetir la historia. He metido en ella cosas básicas para el viaje. No te olvides de traerla. Por data 2. No te preocupes por los muebles. ¿Por qué tiene que preocuparme por los muebles? Seguro que los futuros propietarios se los quieren quedar. ¿A qué nos mudamos? Bueno, pues nos mudamos. Coge la mochila. Vale, ya la he visto. Ya la he visto. Ya la he visto. Ha hecho un parpadaígol en la mochila. Ahí, explorar el mundo y tal. Bueno, no sé muy bien dónde colocarme. No sé dónde puedo molestar. Aquí abajo a la derecha tengo unas opciones. Manual. Consejos útiles para la aventura. No sé de manuales. Así entre tú y yo. Pero bueno, parece que no... Ah, es un botón sin más. De momento, pues vale. Parece que no tocamos nada más. Así que nos movemos. Venga, abrimos puerta. Uy, qué bien saber la puerta, ¿no? Un poquito tres en uno para los futuros. Uy, lo que mola, ¿no? A ver. Primer punto. A ver, que no está mal. ¿No? Es un poco estilo Doraemon y tal, pero... Pero este juego le pones ahí un 3D y tampoco va mal, ¿no? ¿No te de casa al vecino? No. ¿Tengo un mapa? No. Ve a ver a tu padre en el valle. En el muelle. En el valle no muelle. Porque el muelle no es un valle. Lo sabéis, ¿no? Está claro. Pues... Vale, por aquí no es. Bueno, pues por aquí no es. ¿Puedo saltar? Mira, entera. Se mueve, mira. Uy, 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 uy. El movimiento es un poco meh, también te digo, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos, venga. Vamos a darle una oportunidad a este jueguecillo. Vamos a verlo. Ahí. Venga, vamos, muchachos. A ver, venga. Ve a ver a tu padre, vamos. Estamos yendo a ver a nuestro padre. Mientras nos ponen ahí los créditos. Los olíricos están muy bien, ¿eh? Pero lo vamos a bajar un poquito, ¿vale? Venga, ahí. 46. Vale, sí, ¿no? Así un poquito, un poquito mejor, que no suene tanto. Guardamos, guardamos cambios. ¿Ese es nuestro padre? ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, matrojo! Bueno, a ver, ¿qué pasa, padre? Bueno, al menos, al menos está, ¿vale? Está. Yo me he esperado otra cosa. ¡Oh, Mike, hijo! Me alegro tanto de verte. Espero que hayas pasado una buena noche en tu vieja cama. Será la última. Cuento sorpresivo. ¿Dices que has tenido un sueño extraño? Eh, eh, sí, sí. Padre, he tenido un sueño muy extraño. ¡Qué raro! Bueno, no sé. Bueno, vale. Bueno, no piensen mucho en eso. No lo haré. Si no me lo dices, yo no lo hago. Cuando yo era joven, también tenía muchos sueños raros. Bueno, vamos a disfrutar de las ganas de emprender nuestro fantástico viaje. ¿Tienen raros como exóticos también terqués? Sigamos, sigamos con esto. A las montañas cubiertas de nieve y de los bosques lejanos del otro lado del océano. ¿Y eso por qué, padre? ¿Estás listo para esta magnífica aventura? Tengo otra opción, padre. ¿Has vendido a la casa? ¿Quieres dejarme en la calle? ¿Tienes algo que decirme? Sí, claro. Ya, eso te respondería yo. Sí, claro. ¿Estás listo? ¡Sí! Yo, 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 que bien que estés tan entusiasmado como yo. Ya casi estamos listos para partir. Por favor, hijo. Lleva tu mochila a nuestro camarote y vuelve aquí. No me vas a dejar en tierra, ¿verdad? Tengo una última tarea para ti antes de que podamos arpar. Es que... Vale. Bueno, y como... Ah, en la cama. En la piltra. Venga. Ojo, como mola como deja ahí la mochilita. ¡Eh, eh, eh, eh! Vale, los espera dentro del banco. Buena señal. ¡Fantástico! Mike, Mike, como quieran llamarme. Me da igual. Mientras conteste. Ya lo tenemos todo. Excepto una cosa muy importante. Necesitamos un barril de manzanas del almacén que hay detrás del barco. No será un truco, ¿no? Que vamos a hacer un viaje tan largo y sin manzanas que nos mantengan alerta. Hijo, ¿sería hasta no me vale de cargar uno de los barriles en el barco? Tengo tracción, padre. El tuto así me lo pide. ¡Vamos, muchachos! ¿Qué pasa? ¡Uh! Espera, que me puedo saludar. ¿Eres el genio de Aladín? Bueno, el viejo genio de Aladín. Me muero por saber qué nuevos tipos de peces pescaremos. Je, je, je. Bueno, vale. Toda esta gente me parece ser tripulación del barco. Yo creo que vamos a tener bastante tiempo. ¡Ojo! ¡Ojo, rata! Vamos a tener bastante tiempo para hablar con ellos. Me mola como empiezo a hablar. Me despista cualquier cosa. Vale, yo soy el que ve una bosca. Hace lo de... ¡Uuuu! ¡Una bosca! Pero bueno, lo que... Oye, no habrá ningún secretillo. ¿Puedes dejar esto ahí? Venga, vamos a buscar a ver si hay algún secretillo por ahí, ¿no? Antes de irnos. La típica de... No, vale. Ser tuto sin más. Ok. Vale. Pues agarra... Somos fuertes, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Mira, mira. Ahí va. Cómo lo venimos. Mira, me lo ponga a la espalda y soy como Belis. ¡Uf, uf, 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 uf! Venga, dale ahí. Dale con Rimbillo. Vamos, Mike. Dale ahí. Vamos. Mira, la gente ha subido al barco. ¡Hala! Ahí lo tenemos. Manzanas para el camino. Habla con Charles. ¿Dónde está Charles? ¡Charles! ¿Por qué no pone papa? ¡Charles! 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 Muchas gracias por cargar el barril, hijo mío. Ya lo tenemos todo preparado. ¿Estás listo para partir? Déjame que informe a la tripulación. Adelante, papá. Informe a la tripulación. Todo lo se convierta. Preparados para elevar anclares. Mike, hijo mío. Ya es la hora. Corta las cuerdas para que podamos dejar atrás esta ciudad una vez por todas. Es que al final me vas a dejar tirado. Si es que lo estoy viendo. Hago con las cuerdas aquí. Si es que me va a dejar tirado. Si es que lo estoy viendo. Si es que me vas a dejar tirado. ¡Padre! Vale. Aguanta, aguanta. Estoy tomo... ¡Ojo! ¡Mira, papá! ¡Soy como una orilla subiendo un árbol! ¡Mira, mire cómo bajo! Vale, venga, vamos. ¡Gracias, hijo mío! Pris y Logan se están preparando para elevar anclas. Por favor, Mike. Tú eres ligero y veloz. Perfecto para las tareas de los mástiles. A ver si voy a hacer yo todo lo del barco, papá, que somos muchos. ¿Por qué no subes al cordaje y bajas las velas? Empieza con la vela que hay detrás de mí y sigue hasta que llegues a la parte de adelante. Muy bien, papá. Es lo que acabamos de hacer, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Es como me mola como sube! ¡Cuidado! ¿Puedo saltar o algo? No, no. A lo loco, así, en plan a lo tarzán. A ver, por Dios. Venga. Esto me recuerda un poquito a Final Fantasy, así. Un rollito, ¿eh? Al empezar con los grafiquillos y demás. Lo que os digo, un toque 3D a esto y sería la leche. Venga, vamos. Claro que a lo mejor darle un toque 3D. ¡Ojo! Mira, papá, que me suba arriba. Te voy a hacer de vigía. Voy a ser tu gaviota. ¡Papá, estribón! ¡Piratas a la vista! Venga, vamos para abajo, que si no nos vamos a... Que yo me dio aquí, que me dio, que me dio y no bajamos nunca, ¿eh? Venga, vamos. ¡Cómo que mola! Es como una orejilla. Es como un monete. Somos como un monete. Venga, la última. Vamos para arriba. ¡Cómo mola! ¡Dale caña! Vale, vamos a hablar con papá. ¡Vamos, muchachos! Ya lo hago yo todo, ¿eh? Vosotros tranquilos, relajaos, ¿eh? Disfrutad del espectáculo. ¡Vaya panda vagos! Gracias, hijo mío. Vamos a despedirnos de esta ciudad angosta y gris. Pronto estaremos en alta mar, navegando hacia nuestro destino. Hacia un futuro mejor para todos nosotros y una vida llena de oportunidades. ¡Vamos, papá! ¡Consigamos los tesoros! Y... ¡Oh! ¿Me puedo mover? ¿Ya estamos en alta mar? ¡Madre mía! Hablemos con la gente. Ahora sí que tenemos tiempo. ¡Hola, Teresa! Me alegro tanto de verte, cariño. ¿Somos pareja? ¿Será mi madre? Habla con Charles. Ya voy. ¡Hola, Brenda! Puedes tener los mejores materiales. Pero si la idea es mala, la producción también lo será. ¿Quieres tener siete hijos conmigo? No, no, no. Bueno, hablamos con Charles. ¿Quién será mi mamá? ¿Tenemos mamá? ¡Ah, hijo mío! Parece que va a ser un buen tiempo. Nuestro rumbo es el correcto. No tenemos mucho que hacer excepto disfrutar de la brisa. De esta brisa concretamente. Es una gran oportunidad para que conozcan mejor a la tripulación. Seguro que a ellos también les encantará hablar contigo. Por favor, hijo mío. Ve a verlos y charla con cada uno de ellos. Ya llevo dos, ¿eh? Eso cuenta, ¿no? No, no cuenta. Vale. ¡Hola, Fiola! Hace un día precioso, ¿no crees? La brisa marina y el sol brillante, una combinación perfecta. Tras perder mi granja por culpa de las fábricas de la ciudad. Estoy tan emocionada por tener la oportunidad de empezar de nuevo en otro sitio. Me alegro de haberte conocido aquí a bordo, Mike. Gracias, Fiona. ¡Habremos con Logan! ¡Ese viejo marinero de alta mar! ¿Eres tú, Mike? No. Soy Fulgencio. Me confundes con otro. En este barco... Sí, soy Mike, claro, está claro. En este barco hay tanto espacio como en la ciudad. Insuficiente. ¿Quieres saltar por la borda? ¿Me estás diciendo algo, Logan? ¿Me quieres tirar a mí? ¿Me estás diciendo que sobro? Estamos a medio camino, así que supongo que tendré que vivir con ello. Siempre puedes saltar por la borda, Logan. No sé. El mar es muy amplio. Cuando lleguemos, lo primero que haré será... ¿Saltar por la borda? Buscar un lugar remoto, construir una choza y disfrutar de la libertad. ¿Por qué no lo has hecho en otro lugar en vez de...? No sé. Bueno. Encantado, Logan. Un placer, ¿eh? Vamos con gente extraña, ¿eh? La cocinera. Hola, Cecil. Bonjour, Mike. Oh, es francesa. Oh, la la. ¿Qué quieres de mí? Pues realmente que me des de comer gratis. ¿Puedes? Tú sabes quién soy yo, ¿no? Eh, Cecil, ¿no? Me lo pone aquí. O sea, porque me digas que te llama Francesca y ya la hemos liado. Bueno, quiero buscar cosas nuevas que pueda utilizar en mi cocina. Yo la pruebo. Tú no te preocupes. Paso estamos los amigos. O los hijos de los capitanes. No lo sé. Me gustaría encontrar recetas nuevas, emocionantes, con la que impresionar al mundo. Enter. Vale, bueno. Bien. Está bien. Eso está bien. Eso es muy loable. ¿Responde eso a tu pregunta? Eh... ¿Hemos preguntado algo? Sí, sí, Cecil. Sí, sí. Vale, vale, vale. Entonces, ¿me puedes dejar sola? Eh... Sí, claro. Tengo que preparar algunas cosas más para la llegada. Claro, Cecil, claro. Tú dame de comer gratis. Ah, este risueño. Este mola. ¡Hola, marinero de agua dulce! Se llama Sven. Espero que no te moleste que te llame así. Ja, 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 ja. Qué chiste más malo. Ja, 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 ja. Este barco es una belleza. ¿No crees? Vale, con los barcos sí. Puedes sentir la suavidad con la que surcarás las olas. ¿Tienes una tabla? ¿Con qué elegancia? Quienquiera que lo haya construido, era un maestro. Hombre, a ver. Te puedo decir que pescador no era. Te lo digo yo así ya. Es sencillo. Para mí es un sueño poder crear tal obra maestra en un solo día. Ah, o sea, que tú vas a ser carpintero. Perfecto. Sven, lo llevaremos bien. Si no, hace muchos chistes de esos. Que ya los hago yo por ti. ¿Qué tal, Fritz? Llama a Fritz. Tío, me achicharro con este sol. Eh... Pues con la calva que tiene el loco ya te puede echar crema. Y si te pones una camiseta, no sé. Te has mirado. Espero que no me queme la cabeza. Échate crema, loco. Ponte un sombrero. No sé, tú verás. No creo que de un golpe de sol dañe mi materia gris. ¿Mi qué? Me preguntaba... Se viene. ¿Podré nadar a la misma velocidad que el barco? No. No lo intentes. Fritz. Que aún no se te ha recalentado la materia gris. Jeje. Demasiado peligroso incluso para mí. Que sí, hazme caso. Tú hazme caso a mí. Tú confía en mi materia gris. Creo que me limitaría a pescar en un gran monstruo marino con mi caña de pescar. ¡Ay! Ya tenemos al pescador que le va a dar ingredientes a la tía para que me den de comer. Ya nos estamos asegurando el futuro. Bueno, pues vuelvo a ver contigo, Teresa. Me alegro tanto de verte. Tú y yo somos pareja, ¿verdad? O algo de eso. Tenía tantas ganas de que llegara el momento de navegar en el barco. El silencio. Solo interrumpido por el sonido del viento y las olas. Lleva muchas flores. O sea, que lo mismo el arborista o algo así. Es tan relajante. Cuando lleguemos te voy a tejer la ropa más calentita. Te tomo la palabra. Has crecido tanto desde la última vez que nos vimos. Siempre te he imaginado... Vamos, por cierto. ¿Ropa más calentita? ¿Nos vamos a algún sitio frío? ¿Sabes algo que yo no sepa? Siempre te he imaginado siguiendo los pasos de tu querido padre. Oh, Mike. Otra vez me estoy poniendo sensiblera. ¿Por qué no te vas a hablar con los demás mientras yo... Remoro los viejos tiempos? ¿Es mi mami? No sé. ¿Será mi mami? Bueno, él se ha reído. Ya le caemos bien. Me alegro de que te hayas unido a nosotros en esta aventura. Brenda, ¿quieres ser mi mujer para toda la vida? Di que sí antes de que conozcas a otro. He hecho mucho de menos el vaivén del martillo. Ojo, que no va a forjar las armas. He hecho de menos la musiquilla del acero contra el acero. La chispa y el calor de la fragua. Me estás poniendo exótico. Mike, algún día volveré a hacer. Espero que conmigo. Forjaré las herramientas y las armas más delicadas. Lo intentaría en esta nave. Si no estuviera segura de que tu padre me tiraría por la borda. Bueno, siempre hay escondites. Vaya. Bueno, pues ya hemos hablado con todos. Conocemos a la tripulación. Sí, sí, ya voy, papá. Ya voy, ya voy, papá. ¡Ah, hijo mío! Veo que te llevas bien con toda la tripulación. ¿No es así? Sí. Eh, claro. ¡Fantástico! Seguro que hasta Cecil hablará más contigo cuando lleguemos. Porque... Sí, sí. No sé. Bueno, da igual. Espera. ¿Qué ha sido eso? ¿Un pájaro? ¿Ha pasado un pájaro? Se llaman pájaros, tienen pluma, vuelan. ¿Un pájaro de colores? Ah, pues no he fijado. Me ha parecido que era naranja. Ya no lo veo. Debe haberse pasado en algún sitio del barco. Ve a ver, Mickey. A lo mejor puedes cogerlo. Eh... Bueno, pues vamos a ir a la zona más alta, ¿no? Tocu, 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 tocu. ¿Cómo me ola esto? ¿Puedo ir por esta cuerda? ¿Puedo ir por esa cuerda? A ver. No, no. Vale. Vamos para arriba, que seguro que está arriba del todo. Míralo. Oh, pues sí, tiene bastantes colorines. Ah, eh... Hablar al loro. Este es el pájaro. Es un loro. Me recuerda al pájaro que vi en mi sueño, justo antes de salir de la ciudad. Aunque parece que este no habla. Me mira, curioso y agitado. ¿Ha pasado algo? Están moviendo las alas y se está agitando mucho. Yo le veo muy quieto, eh, entre tú y yo. Vale, ahora sí se ha pirado. Vale. Bueno. Pues regreso a la cubierta. ¡Se viene tormenta! Me huelo marejada. El ambiente se caldea. A ver, baja por ahí, baja por ahí. A ver, papá. He encontrado el pájaro. Se ha puesto nervioso y ha empezado la tormenta. ¡Ah, hijo mío! ¿Has podido encontrar ese pájaro? Sí, estaba arriba. ¡Oh! ¿Se ha ido volando? Sí, estaba un poco tenso. Bueno, ya sé por qué. ¿Ah, sí? Porque, como sabes, el tiempo ha cambiado a peor. Y ese pájaro se ha ido volando a algún sitio. Ajá. Y además era un pájaro que no vuela a muchas distancias. Con lo cual, lo que significa que deba haber tierra cerca de aquí. Eso sí que serían buenas noticias. Si no fuese porque se supone que no llegaríamos a tierra hasta dentro de dos semanas. Bueno, una isla que nadie ha visto. Espero que no nos hayamos desviado de nuestro rumbo en algún punto del camino. Hombre, teniendo en cuenta que en el carretera, pues, date. Además, se está formando una tormenta sobre nosotros que me está poniendo muy nervioso. Rápido, Mike. De ahí, refúgiate de nuestro camarote. Todo el mundo se ha refugiado ya, por lo que veo, ¿no? ¡A la suerte, papa! La tormenta recia y amenaza con destruir el barco. Olas muy grandes los sacuden como si fuese una pluma. Los tablones crujen. Están a punto de romperse. Finalmente, la nave choco contra una estructura gigante. ¡Y todo queda en la oscuridad! ¿Y por qué no me lo muestras? ¡Sé lo más bonito! Pues nos hemos estrellado. ¡Cataplás! ¡Pim, pam! ¡Pum! Imaginaoslo. Tormenta rayo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sacarra! Y te estrellas, ¿vale? Y nos despertamos. ¡Muévete! ¡Me muevo! ¡Puf! ¿Qué ha pasado? ¿Te has estrellado? Lo último que recuerdas es que te caías. Y luego te abrías el camino entre las olas. ¡Estás agotado! ¿Qué les ha ocurrido a tu padre y a la tripulación? ¿Deberías explorar esta isla? ¡A lo mejor los encuentras! Busca a otros supervivientes en la isla. Vale, pues bueno, efectivamente nos hemos estrellado. Hemos acabado en esta isla. Y aquí es donde va a empezar el modo gestión, ¿vale? Hallaremos aventuras. Bueno, ahora no puedo coger nada, ¿no? No te agotes. Escape, ver ahora. No te agotes. La energía determina puedes hacerlo de una o de la barra azul situada en la parte superior de la pantalla muestra cuánto te queda. Prácticamente todo lo que hagas supone un consumo de energía. Pero algunas acciones consumen más que otras. Si tu energía llega a cero, estarás totalmente agotado y te desmayarás. Eso significa que te desplomas en un lugar donde te encuentres en el campamento. No pierdes nada importante, pero tienes que volver a prepararte para el igualdad de ojos. Sugerencia, puedes sprintar para desplazarte más rápido, pero de esta forma te gasta más energía. Nunca piedras de vista de energía. Siguiente página. Esta pista aún no ha sido desbloqueada. Muy bien, para todo lo demás. Visite a su médico. Muy bien. Pues ahora, andandito, despacito, con calma. Vale, esta será la parte de energía que tenemos. Ojo, que mientras lo explico me choco con una piedra. ¡Hola! Una tortuga. Se ha hecho... Se ha hecho caparazón. ¡Hola! Me encuentro solo en la isla. Ahí va a haber que pescar. ¡Hola! ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¡Es Ben! ¡Hola, Mike! Así que yo tenía razón. Estabas tumbado allí. Y no se te ha ocurrido acercarte a comprobarlo. Perdona que no te ayudara. Me acabo de levantar. Seguro que también te has dado cuenta. Pero... No sé dónde estamos. Pero no parece el sitio al que nos dirigíamos. Demasiado tropical para la tunda cubierta de nieve. Ja, ja, ja. Pues sí, nos íbamos a la tunda. Vaya, estoy mareado. La cabeza me da vueltas. Tú tampoco tienes muy buen aspecto. Eh... Bueno, yo al menos no estoy mareado. Deberías comerte una manzana de este barril. Te sentirás mejor. ¡Ojo! Las manzanicas. Come una manzana del barril. Venga, pues comemos una manzana del barril. Vale, comer la energía. Perfecto. ¡Hola, Marina de Agua Dulce! Ahora tienes mejor aspecto. Ya te dije que la manzana te ayudaría. Menos mal que nos las trajimos ese barril. Menos mal que lo cogí yo, ¿sabes? Porque si fuese por ti. No pierdas de vista tu energía. Ya, vale. Y tú, tu buen aspecto, ¿eh? Precioso. No queremos que te desmayes en medio de la nada. Ja, ja, ja. Todavía me duele la cabeza. Supongo que me golpeé con... Que me golpeé con algo cuando naufragamos. No te preocupes, estaré bien. Yo, como tú, no te he preguntado. No tengo ni idea de lo que les ha pasado a los demás. Aquí hacen como Dora la Exploradora y esos dibujos, ¿no? Hacen una pausa y en plan de... Pregúntame, háblame, dime. Está allí, está allí. Desde aquí veo una parte grande de nuestro barco encallada en la isla de al lado. Nuestra mejor opción para encontrar a los demás sería ir hasta allí y ver cómo está todo. Deberíamos intentar construir una balsa que nos ayude a cruzar las aguas más profundas. Ajá. ¿Qué te parece si recojo alguno de estos tablones mientras buscamos los demás cosas que necesitamos? Necesitamos una vela, un mástil y algo para atarlo todo. Seguro que puedes encontrar algo útil en todo este caos. Y tú, aquí, tranquilo, ¿no? Claro. Oscar, ver ahora. Fuertas. A ver. Mantenerte, dormirte, despertarse, acción rápida, comer... A ver, para evitar dormir todo el día, despertar a la mitad de la noche, puedes levantarte en cualquier momento. O sea, pancharse estecillas y eso. Vale, venga, sí, muy bien. Perfecto. Venga. Reúne una cuerda resistente, una vela rasgada y un mástil roto. Vale, pues... Avancemos, ¿no? Para encontrar cosas. Y una tortuga, una concha, tortuga, ¿qué es? Vale, pues yo entiendo que ahora, según vayamos explorando el mapa, iremos encontrando todo ese tipo de cosas. A ver, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡Ojo! ¿Onda? Se ha descubierto un nuevo objeto. Mástil roto. Objeto de misión. El mástil está destrozado, pero la madera se puede usar todavía. Vale la pena intentar repararlo. Ok. ¿Algo más? No, no. Escape. Recógelo todo. ¡Ojo! Mira, un cortecillo. Cambia de categoría. Especcionar el elemento. Abre el inventario. Para hacerse repaso de todos los elementos. Se ha recogido de la regla de la categoría. Ingredientes, componentes, elementos de visión y artefactos. Es que aquí se puede explorar y hacer muchas cosas, eh. Los ingredientes sirven para cocinar suculento plato. No, eso lo hará la otra. Que seguro que la encuentro. Venga la fábrica de elementos de la misión y la construcción. Para todo lo demás, visite su médico. Cuida con las sugerencias. Y nunca lea las cosas que te dicen los medicamentos que no puedes hacer. O yo qué sé. ¿Cuál es el caso? ¿Podemos hacer algo con el trozo de esto que nos queda? No. ¿Puedo ir por el agua? No. Vamos lentitos, pero no puedo ir por el agua. Ok. Vale, pues aquí hemos encontrado... Abre el inventario. A ver. Madera. Inspeccionar el evento. Ok. El mástil está destrozado. Bla, 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 bla. Cambiar de categoría. Inspeccionar. Cambiar de categoría. Vale, pues ya está. Con la B. B inventario. Perfecto. Eh, eh. Esto me vale. Venga. Ahí lo tenemos. Ok. Vela rasgada. Objeto de misión. Barco. Todavía tiene buena pinta. Venga, perfecto. No la llevamos. Vela rasgada. ¿Qué quieres? Que lo inspeccione. Yo la inspecciono. Vela rasgada. Venga, vámonos. Acuerda. Lo tenemos, lo tenemos, chavales. Somos capaces de hacer... No corras, no corras que te... Venga, corre, venga. Corre. Échale, échale ganas ahí. Que tengo manzanas. Crack. Espera, me voy a una manzana. Ah, cómete otra. Vámonos a tope. Di que sí. Venga, sí, es Ben. Que ya lo tengo. Sí, todas. A ver si te has hecho una brecha o algo de eso. Háztelo mirar. Que no puedes ver bien. Eso es una excusa para que yo te haga el barco. Así entre tú y yo. Ya, si yo monto la balsa. Claro, claro, claro. Y después... Una birrita, ¿eh, no? Una cervecita. Una birria. Ha dicho una birria. Vale, vale. ¿Han dejado algunas instrucciones en general en el montón de dogas? Claro, que de repente han aparecido instrucciones. Muy bien. Seguro que podrías averiguar cómo construirla. No te preocupes, crack. Estamos duchos en todas estas cosas. ¿Has encontrado todos los objetos necesarios para construir la balsa? Para construir la balsa necesitas los objetos siguientes. Una cuerda resistente, una vela rasgada y un bastil roto. Construimos. ¡Pipa, pipa, topa, pipa! Y ya está. Y me acabo de fabricar una pedazo de barca que flipas. ¡Sven! Ya te he hecho todo el trabajo. ¿Qué más quieres, crack? Y aquí se parte el tío. Vaya balsa que has construido. Mejor que la tuya, seguro. Espero que mis ojos no me estén engañando. Veamos si eso es lo bastante sólido para llevarnos al otro lado. Salta la balsa y nos vamos. Salto a la balsa. ¿Está listo para partir? Eh, sí. Vamos. Vamos a tope de manzanas, así que sí. ¡Dios mío, qué viaje! La balsa no era lo más resistente, pero al menos hemos llegado. Pues haberla hecho tú, listo. Aunque el viaje tan agitado no me ha venido bien para la cabeza. Este se nos muere. Claro que me voy a quedar aquí un rato para recuperarme. ¿Este es un vago? ¿Un trepa? ¿Por qué no buscas las partes rotas de nuestro precioso barco? Bueno, bueno, que es caqueao. Es por si que encontremos a alguien o algunos restos. Más vale que luego ocurres como si hubieses un mañana. Venga, a buscar más partes. No, explorar la playa, nufragio, mañana izquierda, mañana. Para sprintar. Sí, pero ¿por qué quiero sprintar? Si no sé si puedo comer luego. ¿Eh? 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 Venga, yo sprinto un poquito, va. Venga, yo sprinto. Venga, va. Ya está, ya está. He sacado el cartel, ¿no? Pues venga. Exploramos la playa. En busca del sol. Y me quería hacer la otra. Si es que mira, que lo he dicho. Que me quería hacer la otra. Ah, ojo. ¿El resto del barco? Bueno, pero si es que se ha partido por la mitad, literalmente. A ver, ¿hay alguien aquí? Hola. Vale, por la parte de arriba nadie. Pues acaso, cuando entramos a alguien allí. ¡Ojo! ¿Tú quién eres? No te recuerdo. ¡Ay, papá! ¡Hola, papá! No le recuerdo, le digo. ¡Ay, ay! Es que sin tu sopera, el tío me ha despistado. ¡Ay, hijo mío! Mi corazón se llena de alegría. Cuando te veo sano y me lleno de vida. Y lleno de vida. No se llena de... Es lo único en lo que tenía esperanza después de los inesperados contratiempos que vivimos. Estaba algo preocupado por nuestro rumbo. Cuando estábamos en alta mar y parece que teníamos motivos para estarlo. Este paraje tan inhóspito donde hemos callado no es para nada el sitio donde queríamos acabar. Bueno, Mike. Ahora mismo, eso debería de ser la última de nuestras preocupaciones. Eso él, añadió yo. Como ves, parece que la tripulación está dividida. ¡Ay! Y yo tampoco he escapado ileso de los últimos acontecimientos. No te preocupes, Mike. Mis viejos huesos han liberado batallas peores. Unos cuantos días para recuperarme y estaré como nuevo. Fiola se asegurará de que así sea. ¡Qué cara de felicidad tiene Fiola! Déjame te lo digo. ¡Oh! ¿Esben ha venido contigo? ¡Qué bien! Estoy seguro de que tarde o temprano tendremos la tripulación unida de nuevo. ¿Pareces cansado? Aunque no me extraña. Pues tengo la energía bastante a tope, así entre tú y yo, papá. Te has ganado una siesta. Que no, que no. Que tengo la energía a tope. Usa la otra cama y descansa. Que no, que tengo la energía a tope. No te preocupes. Fiona, cuida gracias Ben y de mí. Que tengo la energía a tope. Que no. Venga, pues a la dormir. Si el tuto dice que a dormir, a dormir. Ojo que día y noche. Y estamos por la noche. De hecho, en mitad de la noche. No, un poquito más. Mantener, duerme, despertar. Pues se ha despertado. Al día siguiente. ¿Qué te pasa? ¿Eso qué es? ¿Que me estás llamando? Venga, que me acerco. Es como que ha raspeado. ¿Ves? ¿Ves como tosías? Y cuando yo lo he hecho antes. ¡Ay, hijo mío! ¡Tú! ¡Ay! Sí, soy yo. Parece que has descansado. Hombre, pues me habéis dicho que descansé descansado. Dormir recargará parte de tu energía. Pero no toda, ¿no? Solo parte. Venga. Siempre que te sientas agotado, debes comer o echarte una siesta. Prefiero comer. Si no te importa. Al parecer, estamos atrapados en una isla. Antes de ir a buscar a los demás, tenemos que asegurarnos de que podemos sobrevivir aquí. Necesitaríamos un sitio para vivir y una fuente constante de alimentos. Le pedí a Fiola que explorara las inmediaciones y parece que podemos establecernos aquí en el campamento. Voy a buscar también terrenos para cultivar. ¿Te importaría? A ver si puedes ayudarla con algo. No sé si podrás hacer el trabajo duro con el brazo roto. Aunque no es el objetivo de nuestro fantástico viaje. ¿El qué? ¿Que lo haga yo todo? Mira, papá. ¿Qué pesado? What the fuck, man. Estoy seguro de que a la larga todo irá bien. Si permanecemos juntos y trabajamos juntos, nada se nos resistirá. Sobre todo si lo hago yo todo, ¿verdad? Podremos irnos de este sitio y llegar a nuestro nuevo destino final. Eso sí, que estoy seguro. Ya, claro. Ahora vete. Ya no tengo más cosas que mandarte. Claro. Ayuda a Fiola con el primer paso de nuestro empeño y reúne con ella. Sí, que me reúna con ella, bla, bla. En ese caso, empeño y esas cosas. ¿Dónde se graba esto? Partidas guardadas. A ver. Semillas de promesa. Cargar, no. Se graba automático esto, por lo que veo. Y si yo quiero guardar ahora, ¿qué hacemos con la vida? ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿No? Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Llevamos media horita, ¿vale? Pues más o menos, ya habéis visto cuál es la temática de la historia. Nos hemos llegado aquí, nos hemos estampado. Y... ¿Qué te vi? ¿Vale? Así que ahora tenemos que reunir a todos los de la tripulación. Me imagino que juntaremos todos. Tendremos que hacer un campamento. Sé que podemos hacer expediciones. Sé que va a haber batallas. Sé que puede estar entretenido. Pero todo depende de... De... Cómo funcionen los vídeos en el canal. Así que si funciona bien, seguiré subiéndolo. Y si no, pues tenemos muchas cosas que subir. Así que pasaremos a otra cosa. Ya habéis visto un poquito de cómo va. Subiré un par de vídeos más, sobre todo para ver las mecánicas y demás. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Y ya veremos a ver aquí los caladuras estos. Si trabajan o no trabajan. Espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Y recordad... ¡Hola, mundo! ¿Cómo era? Yo no recuerdo. Tendré que volver. ¡Adiós!